La Iglesia de la Virgen de la Palma La Iglesia de la Virgen de la Palma se encuentra en una parte suburbana de la antigua zona de Palmarigi y lleva el nombre de Protector del Pueblo. Su primera edificación se pierde en las brumas del tiempo y hasta 1569 fue la Iglesia Parroquial. Fue reconstruida en 1751, probablemente después de un colapso. Se compone de una fachada externa muy sobria, donde el único elemento decorativo de relieve es la gran ventana, con dos nichos en los laterales, que abelgan las imágenes sagradas de Santa Teresa del Niño Jesús y San Nicolás. La puerta de entrada también es muy simple y presenta una inscripción en el arquitrabe que recuerda la dedicación y el año de construcción de la capilla. El interior de la iglesia es de dimensiones modestas, con una única nave rectangular y tiene una cubierta de elegantes bóvedas de estrellas adornadas con refinadas decoraciones. El altar mayor, en estilo rococó, impresiona por su elaborada belleza y presenta en el centro un antiguo efigie de la Madonna de la Palma. Totalmente hecho de piedra lechese, está decorado con estatuas y frisos de particular importancia artística, que lo convierten en una joya para examinar en detalle. La estatua de la Virgen con el Niño está flanqueada por las de los santos Tommaso d'Aquino y Vincenzo Ferreri. La estatua de la Virgen con el Niño La estatua de la Virgen con el Niño